Un podcast de Cooperativa. Día después de las elecciones municipales y regionales, queremos revisar cuál es el análisis que hace de esto el gobierno. Estamos en el diario de Cooperativa, ya en contacto con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está? Muy buenos días, ministro. Buenos días, Verónica. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias, ministro Elizalde, por recibir la llamada al diario de Cooperativa. Bueno, hay muchos análisis, opiniones al respecto, pero ¿hasta qué punto usted coincide con aquello que Cubillos y Hermosilla provocaron un impacto en la derecha en alguna medida? Pero el caso Monsalve fue impactante para la centroizquierda, la izquierda y el gobierno. ¿Es así o no? A ver, yo creo que las elecciones regionales y municipales o locales dicen en relación con los fenómenos que se desarrollan en los territorios específicamente. Y por tanto, si bien las variables nacionales tienen algún impacto, la relación que se establece entre los ciudadanos y ciudadanas con los candidatos es lo más determinante a la hora de concurrir a la urna y elegir una opción. Por tanto, claro, uno puede sacar la conclusión que es evidente que el caso Hermosilla y el caso, particularmente, el tema de la Universidad de San Sebastián tuvo un impacto sobre la candidatura de Cubillos. Todo lo demás, bueno, no hay cómo corroborar que así sea, porque sería más bien una especulación, una afirmación fundada en datos más duros que pudieran ratificar una interpretación de esa naturaleza. Tampoco se puede descartar, pero insisto, es evidente que en el caso de Marcela Cubillos y su sorpresidad derrota, tuvo un impacto en la situación que haya, la afectó durante las semanas anteriores. Respecto del impacto que haya habido por otros casos de connotación nacional en las elecciones municipales y regionales, es más bien una afirmación de esa naturaleza, yo no creo que pueda basarse en datos tan evidentes o tan duros, podríamos decir. El caso Monsalve fue llevado del ámbito policial al corazón de la moneda, como se ha expresado también. Este es un caso que está radicado en la justicia, la justicia tiene que hacer su trabajo. Estamos en presencia de una denuncia respecto a un hecho grave y lo que corresponde es que la fiscalía lleve adelante una investigación acuciosa y con serenidad y que finalmente la justicia se pronuncie para el total esclarecimiento de los hechos denunciados. Ministro, perdón, perdón, ministro, ¿qué le dice al gobierno la elección de más de 200 independientes en total en estas elecciones? Esa es una tendencia que se viene expresando ya desde hace mucho tiempo. Como usted sabe, Verónica, es muy común que alcaldes que han sido elegidos por partido, después renuncian, se presentan como independientes, muchas veces tienen apoyo de esos mismos partidos, no necesariamente de manera expresa o explícita, pero sí de manera implícita o indirecta, y es una tendencia que se ha expresado en la política chilena desde hace ya bastante tiempo. De hecho, en términos numéricos, son similares las cifras a las que existían hace cuatro años atrás en elecciones de similidad naturaleza. Hace cuatro años había 105 candidatos independientes elegidos el año 2021, estoy diciendo, y ahora el 2024 hace tres años y medio, porque no nos olvidemos que por la pandemia se postergó la elección. Pero la elección que corresponde hace cuatro años es que se realizó tardíamente y se postergó por la pandemia y por el proceso constituyente. Había 105 independientes y ahora hay 103 elegidos. Esa es la comparación exacta. 103 dentro de pacto y otros tantos fuera de pacto, ministro. No, no, estoy hablando de los independientes puros que están fuera de pacto. Esto les habla a ustedes de la necesidad de reactivar la idea de reformar el sistema político que acogió el presidente en abril, reactivó como en el mes de junio, julio, pero ha quedado en nada, o se ha ido diluyendo, ¿no? Estaban conversaciones al respecto y en particular en lo que se refiere a la conformación del Congreso Nacional. Obviamente tenemos que hacer un esfuerzo con el objeto de enfrentar la atomización y la división creciente que existe, no solo con el tema de los independientes, sino que principalmente con el tema de la multiplicidad de partidos que tienen expresión parlamentaria, lo que dificulta generar acuerdos mayoritarios y, por tanto, tender a reforzar los procesos de convergencia para que tengamos partidos más grandes y más representativos. Estamos con Paula Molina también esta mañana. Paula. Así es, Ministro Álvaro Elizalde, muy buenos días. Quería preguntarle por la sensación frente al día después y cómo ve usted análisis que apuntan a que de alguna manera se vuelve, esto aparece en el diario La Tercera, a una situación preestallido, que hay un triunfo de la moderación, que se rechazan candidatos con discursos quizás más confrontacionales, el caso de Marcela Cubillos en Las Condes, el caso de Iván Poduje en Viña del Mar. ¿Es este un escenario donde el electorado está favoreciendo la moderación y eso, como se observa desde el gobierno, se coincide? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que efectivamente las elecciones del 2021 se dieron en un contexto distinto y todos los vaticinos que se habían hecho respecto de una eventual defonde o una debacle progresismo no acontecieron. Creo que en general los resultados son buenos para el oficialismo. También son buenos para Chile, vamos, hay que señalarlo, pero para el oficialismo son especialmente buenos conforme a las predicciones que se hicieron con anterioridad a estas elecciones. Díjelo, pese por ejemplo a lo de Santiago, donde pierde Gracie Hasler, que es un municipio bien importante, bien centrales, por decirlo obvio, digamos en términos políticos y geográficos, en fin. Sí, hay elecciones emblemáticas en que hubo resultados distintos en los que se proyectaban las distintas coaliciones. Usted cita una comuna, bueno, podemos citar también la situación de Valparaíso y Viña, donde los candidatos del oficialismo ganaron, y la derrota de Chile vamos en Fuente Alto. Y en el caso de las Condes, bueno, si bien triunfa una candidata que representa a un sector de Chile vamos, lo hace corriendo por una candidatura por fuera, y por tanto derrota a la candidatura oficial del conglomerado opositor. O sea, usted dice, no hay defundes del oficialismo, disculpe. En absoluto. Pero no hay tampoco... ¿Cómo ve lo de Chile Vamos, que parece haberse fortalecido frente al republicano? La elección pasada fue especialmente mala para Chile Vamos. De hecho, se hizo simultáneamente con la elección de los convencionales constituyentes, o convencionales constitucionales. Y en esa elección, en la convención, Chile Vamos quedó súper representado respecto de lo que su sector político representa, valga la redundancia de la sociedad chilena. Y por tanto, toda la proyección previsible era que iba a haber una elección más favorable, probablemente, para ese sector. Pero al mismo tiempo, había quienes hablaban de que iba a haber una catástrofe o una deuda para el oficialismo, y particularmente para el progresismo. Y eso no ocurrió. Todo lo contrario. De las 16 competencias que se desarrollaron para la elección de gobernadores regionales, hay tres que ganan en primera vuelta el oficialismo, hay uno que gana en primera vuelta la oposición, bueno, están pendientes las segundas vueltas, hay una segunda vuelta en que van a competir solo candidatos del oficialismo, hay toda la segunda vuelta donde solo van a competir candidatos de la oposición, y bueno, y lo otro está en veremos, podríamos decir, y vamos a ver cuál es el resultado de la segunda vuelta. Ahí solamente quiero señalar que estas elecciones tienen un componente, insisto, y esa relación con la gestión y con la relación directa que tienen los candidatos con los ciudadanos y ciudadanas que voten en sus respectivos territorios. Por tanto, claro, no se puede analizar con variables estrictamente políticas como sí acontece en el caso de la elección presidencial y de la elección parlamentaria. Se supone, Ministro Elizalde, que va a haber un cambio de gabinete seguramente en noviembre, pero al mismo tiempo usted es el nexo entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Va a haber finalmente reforma al sistema político donde los que saquen menos del 5% quedan fuera de la actividad y al mismo tiempo se castiga el decolaje de a quienes que son elegidos por un partido determinado después se transforman en otra cosa? Nosotros vamos a seguir en el proceso de diálogo para construir un acuerdo. El contenido específico de la reforma se hará conocer obviamente en su oportunidad, pero nos parece que es imprescindible introducir... ¿Este año? En un tiempo relativamente acotado, nos parece que es imprescindible introducir modificación en nuestro sistema político para efectos de generar insisto, incentivos contra la atomización y la división. por tanto, generar incentivos a su vez para que quienes comparten ideas, visiones de país converjan hacia orgánicas más amplias y más representativas de la sociedad chilena. Ministro, todo indica que va a haber cambio de gabinete antes de mediados de noviembre para quienes quieran postular al Congreso, ¿no? ¿Usted tiene intención de ir al Congreso porque suena también en otras carteras? Hasta el interior lo han mencionado. No, no. La ministra está haciendo un buen trabajo y yo no tengo aspiraciones para volver al Congreso Nacional. No está dentro de mis planes. Lo he hecho varias veces. Cuando no supo los compromisos en la vida los tiene que cumplir en serio. Y si decidí asumir como ministro de Estado, usted sabe que había terminado la presidencia del Senado y el Senador no lo iba a hacer sino hasta el término del mandato del presidente Boric. Y por tanto espero seguir acompañando al presidente Boric y mientras cuente con su confianza en su gabinete. Ya, pues sabemos que tiene trabajo a partir del próximo minuto. Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la presidencia. Oye, muchas gracias por conversar con nosotros en el diario cooperativa. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Buen día, ministro. Buen día. Hasta luego. Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Mesa de reporteros y reporteras, estamos con Sergio Campos, con Paula Molina y a esta hora queremos conversar con la actual concejala de Valparaíso, integrante del Frente Amplio, Camila Nieto, que se ha alzado como la primera alcaldesa electa en el puerto principal. La primera vez, además, que una mujer ejercerá ese cargo. ¿Cómo está, Camila? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlos, saludarlas. Contenta y muy agradecida. Bueno, usted lleva Valparaíso en la sangre porque estudió en la Universidad Católica Valparaíso, ahí se recibió como abogada, pero es bastante joven, pero ha ejercido como concejala, como se anotaba. A su juicio, ¿cuáles son los errores que se cometieron en la gestión del municipio de Valparaíso y que es necesario reparar de aquí en más? Mira, yo creo que hay aspectos que hoy día funcionan en nuestra ciudad y otros que no. Y dentro de los que no hay algunos que también son históricos. Entonces, nuestra misión y en lo que también fundamentamos nuestra campaña es ser capaces de reconocer avances que han sido beneficiosos para las porteñas y porteños, pero también indicar todo aquello que faltó. en comercio ambulante faltó. Un problema complejo, por supuesto, pero necesario demostrar también orden y autoridad que para mí, a mi juicio, como concejala también, definitivamente hubo una ausencia de fiscalización en torno al tema. En bienestar animal, un tema tan histórico en nuestra ciudad como igual que la basura, también son aspectos que faltaron. A mí me parece que existieron avances desde el estilo de la red de salud que hoy día tenemos a disposición de la y los porteños, pero faltó que se dieran las inversiones públicas y privadas en nuestra ciudad. ¿Cuál es la marginalidad que existe en Valparaíso? ¿De qué manera pretende enfrentarla? Porque eso constituye sin duda un punto bien complejo en una ciudad donde las fuentes de trabajo escasean también. Por supuesto que sí, esa es parte del análisis. Por eso, nuestra propuesta en materia de desarrollo económico y de reactivación de ciertos sectores que consideramos estratégicos está dentro del programa. Un ejemplo de ello es zonificar ciertos lugares como Condal y Esmeralda para poner incentivos dentro de lo que corresponde a las competencias que son del municipio, como por ejemplo las patentes, los permisos para hacer rebajas de ello y así incentivar que volvamos a reactivar el comercio. Pero también para hablar de desarrollo económico, de turismo, que son aspectos muy importantes en nuestra ciudad, tenemos que hacernos cargo de seguridad para que también el mundo privado sienta certeza al invertir en nuestra ciudad. Por tanto, también tenemos una propuesta robusta, por supuesto, dentro de las facultades que la ley le otorga al municipio de Valparaíso para abordar esta temática. ¿Y cómo concretamente se va a avanzar en materia de seguridad Camila en Valparaíso que en el último tiempo hemos sabido no solamente afecta a los locales sino también a los turistas que visitan el puerto? Claro que sí. Mira, acá, como nosotras siempre hemos dicho, en materia de seguridad cada parte del Estado tiene que hacer su trabajo. En lo que corresponde a la municipalidad que es seguridad preventiva, creo que reformular cómo hoy día está pensado el patrullaje municipal es fundamental. Poder establecer rutas seguras solamente, no solamente, perdón, bien digo, para los turistas, que eso es bien importante y trascendente para el desarrollo de nuestra ciudad sino también para, por ejemplo, los escolares y la vida nocturna. Hablamos de generar rutas con hoy día un patrullaje que sube un poco de nivel a un nivel mucho más disuasivo del que hoy día tiene, implementaciones tecnológicas, implementación de vestuario porque hoy día la realidad es que las personas del patrullaje andan con polar, con polera, necesitamos avanzar a un modelo mucho más disuasivo. Las cámaras de seguridad tienen necesariamente que funcionar y mi disposición total a trabajar con las fuerzas de orden y seguridad sacan los carabineros, la delegación presidencial juegan un rol que es bien importante para trabajar articuladamente. Pero no nos podemos olvidar de algo bien importante, que el municipio es la única entidad que se hace cargo del espacio público. Entonces, claramente, disminuye bastante la sensación de miedo e inseguridad si somos capaces de ordenar, limpiar, iluminar el espacio público. Y hay una tercera patita de seguridad que no la vamos a olvidar que tiene que ver con el trabajo con las niñeces de Valparaíso en los cerros de Laguna Verde en Plasilla y eso lo vamos a hacer de la mano con los clubes deportivos, juntas de vecinos y centros comunitarios. Eso es pensar también a mediano plazo, es pensar para el futuro en materia de seguridad. Camila, ¿y qué va a ser la gran distinción respecto del trabajo que realizó, está realizando todavía, porque todavía no deja el cargo el alcalde Jorge Char? Nuestra principal diferencia va a estar en el apalancamiento de recursos. Hoy día, como quizás algunos de ustedes saben, la municipalidad tiene un presupuesto que es limitado, este año de 138 mil millones de pesos. Por tanto, la mayor fuente de financiamiento que tienen no solo el municipio del Paraíso, sino que todos en Chile, son los fondos del gobierno regional, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y eso es súper importante para efectos de que la plata se vea donde hoy día se tiene que ver. A mi parecer, inversión faltó y obras tangibles que pudieran ver los porteños y porteños fueron aspectos que estuvieron más o menos ausentes y que necesitamos acelerar. Ahora bien, también hay ciertos proyectos emblemáticos en nuestra ciudad como la Escuela Ramón Baros Luco, los ascensores, el Parque Barón, y la alcaldesa, si bien estos proyectos no son de propiedad, por decirlo de algún modo, del municipio del Paraíso, sí tenemos que ser capaces de gestionar, de gestionar con las autoridades que nos toque gobernar. Muy buenos días, Camila Nieto, le saluda Paula Molina. Quería partir por dos preguntas más o menos sencillas. Una es que nos hablaras un poco más del valor que le da a ser una primera mujer en ese cargo en la alcaldía de una ciudad que no solo es bien importante en Chile, es una ciudad conocida en el mundo, ¿no es cierto?, un patrimonio también de la humanidad y quiero preguntarle en el tema político cómo se ve usted en relación a la moneda, cómo se ve usted en relación al oficialismo. La primera pregunta respecto de ser la primera mujer ocupando este puesto, bueno, con mucha gratitud, gratitud a todas las mujeres a lo largo de la historia de este país que han luchado por que mujeres como yo podamos ocupar espacios públicos y políticos y la verdad es que siento una inmensa gratitud histórica y también mirando hacia el futuro me da mucho gusto ver que otras niñas me miran con ilusión, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita el conectarme con niños y niñas de Valparaíso, sus regalos, sus abrazos y eso yo creo que es un aspecto simbólico que es muy importante es decirle a las niñas de Valparaíso que ellas también pueden soñar y hacer lo que se propongan más allá de que obviamente tenemos un sistema que también es bien complejo que para ir a la universidad hay que endeudarse de hecho yo esa es mi situación endeudada ahí con la católica de Valparaíso para ser abogada pero creo que la gratitud es lo que más me llena en estos momentos de carácter histórica y por supuesto esto lo tomo con muchísima responsabilidad porque también vamos a demostrar que con dulzura pero también con mucho rigor y orden podemos sacar adelante Valparaíso ahora respecto a la segunda pregunta Paula yo no me pierdo allá yo si bien soy parte del oficialismo mi rol como alcaldesa de Valparaíso es defender los intereses de mi ciudad es defender los intereses de las personas por tanto hoy por hoy esa es la investidura que me toca y es luchar por los intereses de sacar adelante la escuela Ramón Barros Luco por ejemplo de que al menos los ascensores algunos de ellos comiencen su proceso de funcionamiento y para eso tengo fe en las buenas relaciones que somos capaces de forjar con distintas autoridades Camila Nieto como alcaldesa electa de Valparaíso la permanencia del congreso en el puerto ha sido positiva negativa que siga así da lo mismo no yo creo que hoy día que el congreso está en una región en una región distinta es un símbolo de descentralización a mi modo de ver por lo demás también si bien las personas tienden a pensar que hay solo parlamentarios adentro del edificio la verdad es que hay una cooperativa de aseo por ejemplo que tiene puestos de trabajo a muchas personas que son de Valparaíso hay un casino hay secretarias hay funcionarios y funcionarias que realizan una labor adentro y que generan puestos laborales en nuestra ciudad lo cual me parece fundamental porque como tú bien decías Sergio estamos también en una disminución de capacidad laboral en nuestra ciudad por tanto a mí me parecería contraproducente pensar en que se vaya el congreso de nuestra ciudad a priori ahora por cierto tenemos una ausencia de infraestructura que necesitamos suplir para un nuevo hospital y no olvidemos que ese terreno en algún momento fue un hospital acá en Valparaíso por tanto necesitamos buscar también los espacios para albergar el nuevo hospital Carlos Van Buren Camila dos preguntas en una ¿cómo se va a articular en su trabajo con la alcaldesa de Viña del Mar reelecta Macarena Ripamonti y si corre riesgo el gobernador Mundaca ahí en Valparaíso que pasó a segunda vuelta y si va a trabajar con él o por él de aquí al 24 de noviembre Verónica ¿cierto? Sí, Verónica Sí, Verónica mira respecto de de trabajar con Macarena Ripamonti lo planteamos en campaña lo reafirmamos ayer después de los resultados el trabajo articulado es fundamental por ejemplo para enfrentar las materias de seguridad para poder dar solución coordinada al tema del comercio ambulante y para potenciar el turismo de ambas ciudades hoy día la proyección que tiene nuestro borde costero y me atrevería incluso a incluir Concon es fundamental para un desarrollo articulado no pueden ser que comunas que son vecinas que ni siquiera tienen límites visualmente distintos o definidos no estemos trabajando de forma articulada por tanto veo totalmente una oportunidad en ese sentido de la costa de esta parte de Valparaíso respecto del gobernador Rodrigo Mundaca la verdad es que la segunda vuelta es parte también de los escenarios que se han barajado desde un comienzo y vamos a apoyarlo 100% para que podamos tener también un gobernador que esté en la misma línea de esta futura alcaldesa desde el 6 de diciembre ya voy a poder decir que soy alcaldesa y lo que sí me parece muy importante es que independientemente de quien esté hoy día en el gobierno regional o en el central la labor de una alcaldesa independientemente de las diferencias que podamos tener es defender los intereses de su ciudad desde ese punto de vista siempre voy a estar a disposición de trabajar por Valparaíso de presentar y formular proyectos lo más rápido que podamos porque sabemos que cuatro años se pasan volántulos y los tiempos del Estado son más lentos Camila Nieto ciertamente usted lo ha reiterado en esta entrevista su prioridad es Valparaíso y no podría ser de otra forma pero también hay una lectura política que se está haciendo a nivel nacional de los resultados ¿no es cierto? y se plantea por ejemplo que esto no fue un desfonte para el gobierno lo que decía recién el ministro Álvaro Lizalde no para el oficialismo considerando que venía bien golpeado por algunos escándalos y las personas a lo mejor en las elecciones locales votan por la gestión pero también dan una señal política ¿se da alguna señal política o qué señal política lee usted en su elección? mira yo creo que hoy por hoy las elecciones municipales tienen mucho que ver también con los liderazgos que las personas perciben de quienes están en la papeleta yo creo mucho eso de ser capaces de las personas creo yo buscan una alcaldesa que sea cercana una alcaldesa que ande en terreno una alcaldesa que solucione y resuelva desde ese punto de vista creo que hay que ser mesuradas en las opiniones y en los análisis políticos que se pueden dar respecto de estas elecciones y bueno yo particularmente estoy muy concentrada en Valparaíso en generar una propuesta planificada para el primer año de gestión que vamos a tener donde se nos va a venir la auditoría externa vamos a fortalecer la dirección de control y ver también desde qué punto vamos a partir porque acá es algo bien relevante y esto espero que también sea una reflexión compartida de otros candidatos recién electos que es que no porque uno venga como alcaldesa nueva significa que hay que borrar toda la gestión anterior yo creo que hay que avanzar desde donde se deja hacer un análisis también de cuáles de esos aspectos representan una política de estado comunal para seguir avanzando por ejemplo la corporación que administra el sitio del patrimonio acá en Valparaíso mi compromiso es que pueda seguir avanzando la alcaldesa electa de Valparaíso Camila Nieto esta mañana aquí en el diario de cooperativa éxito en la gestión muchas gracias muchas gracias Sergio Verónica Paula un gusto muchas gracias futura alcaldía futura alcaldesa o alcaldesa electa muy amable gracias resumen de noticias en el diario de cooperativa destacamos para este lunes 28 de octubre votamos más de 13 millones de personas cerca del 85% del padrón oficialismo retrocede en las alcaldías y gobernaciones mientras Chile vamos se libra en Santiago en Uñuñua y Antofagasta estas elecciones por cierto tienen de dulce y agrás para todos los sectores no hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global más allá de las tremendas mayorías que han sacado algunos alcaldes y alcaldesas como en Maipú en Renca en Vitacura yo por lo menos estoy contento con esta elección hoy triunfó la sensatez el sentido común y las certezas los resultados que hemos obtenido en estas elecciones son una clara señal de esperanza Cubillos, Rubilar Hasler y Poduje entre los grandes perdedores Bodano, Vichen, Maipú el más votado del país el Partido Social Cristiano ganó en Concepción nosotros y nosotras sabíamos que siempre es difícil y desafiante la comuna de Santiago y su reelección la victoria es de mi contendor Sebastián Sistel yo creo que en Maipú si los resultados fueron así de contundentes es porque hay un reconocimiento una forma de hacer la pega creo que hay que tener los pies bien en la tierra la cabeza muy fría simplemente felicitar a Catalina San Martín los orregos van al balotaje en la capital habrá segunda vuelta en 11 gobiernos regionales la frenteamplista Camila Nieto será la primera alcaldesa de Valparaíso en Comercio Ambulante faltó un problema complejo por supuesto pero necesario demostrar también orden y autoridad definitivamente hubo una ausencia de fiscalización en torno al tema gratitud a todas las mujeres a lo largo de la historia de este país que han luchado porque mujeres como yo podamos ocupar espacios públicos y políticos cautel en la moneda el presidente pidió unidad al oficialismo en medio del caso Monsalve y en la antesala del cambio de gabinete conversamos con el ministro Álvaro Lizalde creo que en general los resultados son buenos para el oficialismo también son buenos para Chile vamos hay que señalarlo pero al mismo tiempo había quienes hablaban de que iba a haber una catástrofe o una banca para el oficialismo y particularmente para el progresismo y eso no ocurrió va a haber finalmente reforma al sistema político nosotros vamos a seguir en el proceso de diálogo para construir un acuerdo contra la atomización y la división usted tiene intención de ir al congreso porque suena también en otras carteras hasta el interior lo han mencionado la ministra está haciendo un buen trabajo y yo tengo aspiraciones para volver al congreso de la zona y en el mundo recta final a las elecciones de Estados Unidos comentarios racistas marcan meeting de Donald Trump en Nueva York Bad Bunny y Ricky Martin se cuadran con Kabbalah Harris aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl